La vida es una canción, si mi amor tú respondes Viento de ahogar, golpe de azar, si mi piel tú recorres Vengo a entregarte la luz del sol, en mano ojo de estrellas Porque en las sombras me verás, después de ti Si me puedes ver, porque estoy cerca de ti Y me alumbrará tu presencia Sobre un caballo blanco, te veo el soñar Así quiero amarte Amarte hasta estar prendida en ti Volar con tu amor Ser parte de ti Amarte hasta estar prendida en ti Volar con tu amor Pensar, soñar, vivir en ti Quisiera ser como el ladrón Y esconderme en tus noches Quisiera estar en tu mirar Y vivir sin reproches Y despertarme sin el temor Y vestirme de roces Como una rosa, yo seré sensible a ti Sobre un caballo blanco, te veo el soñar Así quiero amarte Amarte hasta estar prendida en ti Volar con tu amor Ser parte de ti Amarte hasta estar prendida en ti Volar con tu amor Pensar, soñar, vivir en ti Amarte hasta estar prendida en ti Volar con tu amor Pensar, soñar, vivir en ti Amarte hasta estar prendida en ti Volar con tu amor Pensar, soñar, vivir en ti Amarte hasta estar prendida en ti Gracias.